Loba Marcos, César ¿Cuál es Marcos? Está bonito aquí ¿Cuál es Marcos? Muy bonito lugar, ¿verdad César? Muy bonito Recomendable ¡Córrele Marcos! Ahorita en Loba ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Aquí seguimos en Las montañas Amanecimos hoy Un día hermoso Precioso Aquí con mi familia Mis niños, mi esposa Mi cuñado Juan Aquí andamos de paseo hoy Es un lugar muy bonito Se los recomiendo Cuando tengan oportunidad Marcos ¿Qué te piensas de este lugar? ¿Te gustas? ¿Eh? Este lugar se encuentra Acá cerca de La frontera Con piedras negras Cerca de México En la frontera ¡Toma! 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 Gracias. 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 La agua está preciosa. Fresca. Para en este tiempo de calor, se los recomiendo. Aquí los ríos pasan por las montañas. Una chulada. La naturaleza. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No. ¡Gracias! 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 ¡A la pegada! Júlio, relax. Júlio relax, relax. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Bueno amigos, nos despedimos. Saludos. Se los recomiendo este lugar al 100%. Muy bonito. Muy, pero muy bonito el lugar. Se llama Comcan, el pueblito. Y este es el... El frío. El frío River. El río frío se llama. Su lado. Para pasarla con la familia. Una hermosura. Los despedimos amigos.